Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la fleve El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar Estoy engañando con otra En la recámara suite A los que no agarran nada Por eso hay que disfrutar Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la falda es cortita Aumenta mi impulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Empeora la situación Estoy engañando con otra No será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcet Abdena la situación Y a todos yo Los que no agarran nada No se tengo nada Estoy engañando con otra ¿Deará la situación